Bueno, pues este es un vídeo para anunciar una buena noticia y para felicitar, sobre todo, a la plataforma ciudadana en contra de la mina de Feldespato en la Sierra de Ávila. Porque hoy, esta mañana, habéis logrado una gran victoria a la ciudadanía de Ávila y de los pequeños pueblos de la Sierra de Ávila. Habéis conseguido que la Comisión Territorial dictamine que la declaración de impacto ambiental es negativa. Lo que quiere decir que, en principio, si la Junta cumple con lo que ha decidido esta comisión, todo apunta a que habéis ganado y a que la mina de Feldespato en la Sierra de Ávila no abrirá. Una gran victoria de la movilización popular, una victoria del pueblo, de la gente que se moviliza y que lucha y que hacéis política de verdad, la política buena, la política que consiste en darlo todo a cambio, dar el tiempo libre a cambio, simplemente, de beneficio para la gente. Y yo creo que eso es algo para celebrar, algo que tiene que llenarnos de inmenso orgullo. Nos queda mucho camino por delante, tenemos que seguir peleando contra el proyecto de la Sierra de Yemas, contra el proyecto del Valle del Corneja, contra ese proyecto infame de minería de uranio en Retortillo, en Salamanga, contra el proyecto también del litio en Cáceres. Y hay que seguir peleando y luchando, pero yo creo que las victorias también hay que celebrarlas. Esta es una victoria de la movilización popular, una victoria de la plataforma. Y humildemente estamos muy orgullosos de haber trabajado con vosotros, de haber ayudado humildemente en el marco de nuestras posibilidades y haber llevado también iniciativas en este sentido. Pero la victoria es enteramente vuestra y por lo tanto, desde Izquierda Unida, Castilla y León, todo en nuestra enhorabuena y toda nuestra felicitación. Y muchas gracias, porque gracias a personas como vosotros y vosotras, como personas de las plataformas ciudadanas, contra estos proyectos, vamos a conseguir una Castilla y León mucho mejor de la que tenemos. Gracias. Gracias.